¿Qué hubo, qué hubo mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Oigan, les cuento que fui a un evento mexicano y me regalaron esta banderita, así que me la traje aquí, la tengo compartiéndola con ustedes. ¡Viva México! ¡Sí, señores! El día de hoy les traigo un video bien interesante de esas buenas noticias que me gustan, que me alegran el alma y el corazón. ¡Sí, señores! Pero antes de contarles cuál es el título de este video, quiero recordarles que por favor se queden hasta el final del video porque el día de hoy hay saluditos, el día de hoy hay saluditos, así que quédense pendientes. Ahora sí, venga, les cuento. El título es Concesionarios tiemblan con la nueva compra de AMLO. Internet y telefonía llegará a zonas rurales. ¡Información para todo el mundo! ¡Me encanta! ¡Justo como tiene que ser! Igualdad de condiciones para todos. ¡Me encanta! Ustedes saben, como siempre, que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y se suscriban al canal, dejen sus likes por allá, porque gracias a ellos es que podemos obtener esta información, al igual que dejen su amor por estos lados. Dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita y recuerden dárselo una pasadita por mis otras redes sociales también. Aquí estoy yo con mi tintico. Para los que no saben qué es el tinto o el tintico, es el cafecito. Así que mientras veo el video, me voy a disfrutar de este tintico. Ya saben, si van a Colombia, pídense en un tintico. Y ahí les van a entender, ya van a hablar a lo colombiano. Así que, mijos, ahora sí a lo que vinimos vamos, hagámosle. Una vez más, nos sorprende el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que uno de sus grandes retos es llevar el internet a los pueblos rurales más alejados de las grandes ciudades. Y para que el internet llegue a todas las comunidades, ha creado la empresa CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos. CFE, ok. Esta empresa de conexión de internet a todo México, ya está avanzando en varias regiones del país. Pero aún falta mucho para que llegue el servicio a todos los pueblos de México. El presidente busca llevar la mejor conexión a las regiones más alejadas. Y para que esto suceda, hoy anunció un importante hecho. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se firmó un acuerdo para adquirir la mayor parte de las acciones de la empresa de telecomunicaciones Altan Redes, encargada del proyecto de la red compartida en México. Altan Redes es la empresa mexicana que opera la red compartida de banda ancha 5G y 4.5G de alta velocidad, brindando soluciones a concesionarios y comercializadores. La compañía mexicana ganadora de la licitación fue Altan Redes, propiedad del consorcio del mismo nombre. Pero hoy, durante la conferencia matutina, el presidente de la república explicó que el gobierno federal tomó la decisión de aportar recursos económicos a la empresa Altan Redes para que le permita continuar con su proyecto de conectividad en todo el país, a través del cual busca llevar internet a sitios rurales. Además dijo que con la aportación de capital, la empresa pasa a ser directamente del Estado mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador comparó la compra de Altan Redes con la de DIRPAR que realizó el año pasado, así como compramos una refinería en Texas. Ahora con los ahorros se logró tener ya la mayoría de las acciones de la empresa Altan Redes que va a significar tener el mejor internet en todos los pueblos, plazas públicas, escuelas, hospitales, en todos los sitios de interés colectivo. Impresionante. Altan Redes es fundamental para los objetivos de conectividad de la administración a través de la CFE, telecomunicaciones e internet para todos, que depende del despliegue de infraestructura de Altan Redes para llegar a zonas remotas, en donde aún no hay internet, por lo que si quebrara el plan de la red compartida se vería mermado. Se tomó la decisión de aportar un recurso y ya esa empresa, Altan, es de la nación. El Estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la dirección y la administración de la empresa. Fue lo que dijo el presidente en la conferencia, quien además señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará más detalles técnicos sobre la inversión de capital que aportó la Banca de Desarrollo. Hoy, Altan Redes recibió la autorización para obtener el crédito por parte de la Banca de Desarrollo de 100 millones de dólares a fin de que la compañía mantenga la liquidez necesaria para operar durante el concurso mercantil. Los recursos, de acuerdo con la empresa, entrarían en su operación la próxima semana. Desde estos momentos, la empresa Altan Redes ya es propiedad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador está invirtiendo mucho dinero para que el mejor Internet llegue a todos los rincones de México de manera gratuita. De manera gratuita. Y ahora que sí va a haber Internet en todos los pueblos, aprovecho para decirles de que estaba en una situación financiera delicada una empresa de comunicación llamada Altan que se les dio la concesión que se les dio la concesión el sexenio pasado y tiene la red de fibra óptica para brindar servicios de Internet en la mayor parte de la República. En la mayor parte de la República tiene red que utilizan empresas particulares. Entonces estaba en quiebra les entregaron créditos de nacional financiera en el sexenio pasado y tomamos la decisión de aportar un recurso y ya esa empresa que le va a permitirnos que haya Internet en todos los pueblos ya es de la nación. O sea, ya el Estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la dirección la administración de la empresa. Así como compramos una refinería en Texas ahora con los ahorros impresionantes se logró tener ya la mayoría de la empresa Altan que va a significar tener Internet en todos los pueblos y Internet gratuito en plazas públicas en escuelas en hospitales en todos los sitios de interés colectivo. Gracias presidente Ya les adelanté ahora la Secretaría de Hacienda va a dar el informe técnico porque ayer se firmó el acuerdo entonces está garantizado de que va a haber Internet para todos ya termino ya con estas acciones con estas acciones vemos que verdaderamente el presidente de la república busca siempre el bienestar de los que menos tienen pero usted que opina sobre esta nueva adquisición que ha hecho el presidente de México déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente vea que realmente el presidente está trabajando por el bienestar de México Impresionante no me dejo de sorprender ya sabemos que el presidente AMLO es una persona muy inteligente pero definitivamente sus acciones lo corroboran y lo muestran aún más ya sabemos que por sí él mismo durante toda su lucha ha mostrado que está al lado de la gente que está con la gente del pueblo los de a pie los que no tienen recursos los oprimidos los que han luchado por tanto tiempo en contra de ese sistema conservador ya lo hemos visto ya lo sabemos pero esto esto va a marcar esto va a dividir y va a marcar la historia en dos piensen cómo el mundo ha cambiado en tan poco tiempo a nivel de tecnología y de información imagínense lo que va a suceder con que ahora todo el mundo va a tener acceso a la información independientemente de si está en un pueblo si está en un municipio si está en una ciudad independientemente de donde sea que esté va a poder educarse va a poder hacer cursos de idioma va a poder obtener información de las conferencias de prensa del presidente para saber qué es lo que está sucediendo en el país o sea esto realmente va a cambiar la conciencia de la gente porque es que antes nos teníamos que creer y comer el cuento entero de lo que nos comunicaba el televisor porque ese cuadradito de la sala era la verdad absoluta y los medios de comunicación de la radio que estaban obviamente pagados por los mismos de siempre que llevan gobernando miles de años ahí y que ya tienen todas las maquinarias organizadas para que fuera de esa manera imagínense cuán rápido ahora va a ser ese cambio todavía aún mayor de conciencia o sea si esto ya está sucediendo en México si precisamente la razón por la cual el presidente AMLO finalmente quedó como presidente después de que le robaran las elecciones dos veces imagínense ahora el nivel de conciencia que la gente va a tener por medio de tener información y acceso a internet en todos los lados en hospitales en escuelas hasta en la calle o sea esto realmente va a ser un cambio para México y espero que muchos otros lugares nosotros en latinoamérica tomemos ejemplo de esto y entendamos que la única manera de mostrarle a la gente que las cosas son distintas a lo que ellos creen y han creído es por medio de la comunicación yo por ejemplo soy partidaria de que si me he construido como persona como quien soy porque todo el tiempo me estoy informando de lo que sucede de lo que sucede no solamente en mi país Colombia no solamente lo que sucede en México no solamente lo que sucede en Estados Unidos sino en general en el mundo entero y escuchando diferentes tipos de vistas tanto de geopolíticos de youtubers de personas que gobiernan diferentes países o sea esto les va a abrir la mentalidad a un modo que todavía no tenemos la magnitud de lo que puede llegar a ser porque es que repito antes teníamos que comer entero y hoy en día lo que nos permite tener un teléfono con internet y conocer realmente el mundo desde otra manera wow me parece impresionante yo digo de verdad como dice el presidente AMLO las benditas redes sociales fueron las que permitieron que por fin la gente conociera de qué se trataba la lucha del presidente AMLO y yo creo que la gente de verdad sí hizo una transformación y el mismo presidente dijo ahorita en su última campaña no voy a detener más el tigre el tigre es el pueblo la gente los que realmente están viendo las cosas que hicieron tanto al robarse las elecciones como todas las cosas impresionantes y la manera como robaron los recursos de México y la corrupción tan brutal que justamente lastimosamente a México tuvo que llegar a tocar fondo pero fue la única manera en que la gente tomara conciencia y de verdad dijeran oigan vamos a participar así que mi admiración para todos los mexicanos y mexicanas porque tienen un excelente líder pero al fin y al cabo es una lucha colectiva que viene desde la lucha personal de cada persona que vota de cada persona que se informa de cada persona que sabe realmente lo que está sucediendo en su país y a veces no es fácil no es fácil tener esa transformación de conciencias de verdad que tenemos que tomar el ejemplo en todo Latinoamérica en todo el continente americano y entender que las cosas hoy en día funcionan y sobre todo los que están allá arriba en el poder ese grupo pequeñito de élites que son los que creen que pueden seguir gobernando la humanidad y los gobiernos y los países a su antojo para tomar las decisiones que a ellos les convienen tienen que entender que con estas con estas nuevas cosas que suceden como estas la gente va a poder tener información el nivel de conciencia de nosotros va a aumentar entre más información tengamos entre más puntos de vista vamos a tener pues un pensamiento crítico no comer entero no creer todo lo que nos enseñan los medios de comunicación esos mismos medios de comunicación que antes estaban comprados por los que gobernaban los conservadores pero que hoy en día existen justamente estos espacios en donde podemos intercambiar y podemos ver las cosas diferentes así que esta noticia de verdad me ha llegado al alma me alegra esperaría yo de verdad que Colombia tierra querida tomara un cambio tomara la oportunidad de votar por algo distinto a ver si sucede algo porque es que ya llevamos 200 años en esta misma corrupción con este mismo grupo de personas que han hecho y deshecho por medio de la violencia por medio de la corrupción así que estoy segura de que también en Colombia esto sería algo excelente mucha gente que no tiene información mucha gente que sigue encerrada lo que los medios de comunicación o las estaciones de radio con vendidas les informan así que bueno me encanta México lindo México querido felicidades para ustedes van a seguir en su despertar de conciencias como tiene que ser de verdad nosotros como humanidad necesitamos direccionarnos hacia ese punto no solo a nivel político sino a nivel de todo lo que suceda a nuestro alrededor por medio de la comunicación por medio de los documentales podemos ver qué está sucediendo en el planeta a nivel climático qué está sucediendo con las especies cómo viven personas de otras partes del mundo tener más empatía ubicarnos políticamente y ver qué es lo que está sucediendo o sea son infinidades de cosas que van a suceder así que a mierda me conmueve y me encantan este tipo de cosas de verdad que sí o sea bien bien un paso importante un paso indispensable así que ahora sí pasemos a los saluditos en esta ocasión quiero darle un saludito a mi amigo de Instagram Luis Calle dice Alexa ¿crees que me puedas enviar un saludo? por favor alégrame la noche por supuesto que sí Luis muchísimas gracias por hablarme por tus comentarios por el apoyo por ir a visitar mis otras redes sociales de verdad que lo aprecio un montón por otro lado también desde Instagram tengo a José Toleño dice hola ¿qué tal? saludos Alexa López te mando un fuerte saludos de parte del grupo super ok eres una chica que ama mi bello país que es México lindo querido muchas gracias así que José Toleño él tiene él participa en un grupo musical si quieren ir a buscar a José Toleño en Instagram y relacionarlo con el grupo musical para que lo apoyemos me encanta por supuesto que sí ustedes saben que justamente esa es la idea también dentro de los vídeos que yo hago aquí en el canal he tenido la oportunidad de resaltar justamente ese papel de los mexicanos triunfando en Estados Unidos de los mexicanos que tienen talento así que si ustedes han ido a ver esos vídeos vayan a la carpeta que dice contenido propio ahí van a conocer historias de vida fantásticas de mexicanos que han hecho cosas increíbles desde emprendedores desde cantantes desde negociantes de todo mejor dicho así que vayan por allá y visiten esa carpetita de vídeos disfruten del contenido y como siempre resaltando lo bueno lo positivo de los mexicanos que hacen un cambio aquí en este país para bien así que bueno y por último tengo a Carla a Carla un saludo muy especial para ti muchas gracias por el apoyo y por el comentario Carla me saluda desde Guadalajara me encanta lo que he podido ver de Guadalajara me tiene enamorada por supuesto que voy a ir a Guadalajara no sé si la primera vez que vaya a ir a México va a tener la oportunidad de ir pero obvio que está en mi lista de sueños a cumplir así que obvio que sí dice ¿dónde tienes tu casa? Alexa ¡ay muchas gracias! ya te queremos mostrar lo que solo has experimentado en vídeos así es cierto y aunque no me gusta pedir a recepción y te pedir un saludito pequeñito para que no tome tiempo ¡ay muchísimas gracias Carla! y es que Carla es la representación de la mayoría de los mexicanos que siempre me dicen mi casa es tu casa y de verdad que cuando abría este canal al comienzo estaba escéptica porque yo dije ¿quién va a querer ver los vídeos? ¿quién va a querer verme a mí? yo siempre he pensado a eso una persona muy normal la equis y cuando empecé a ver ese cariño y esos comentarios de la gente yo de verdad no lo podía creer o sea yo decía es gente que no me conoce en vivo y en directo en persona y que aún así tienen tanto cariño para dar impresionante así que muchas gracias de verdad lo aprecio un montón recuerden que si quieren un saludito me lo pueden dejar por medio de los comentarios acá o también me lo pueden dejar saber por mi Instagram vayan y visítenme en mi Instagram para que vean videitos fotos y un contenido un poco distinto también tengo mi TikTok para que vayas y se rían y Facebook donde también estoy subiendo los vídeos porque sé que el internet es mejor y es más rápido así que también esperemos que justamente con esto pues vaya a haber internet más rápido en todas las plataformas y ustedes puedan escoger en donde quieren ir a obtener la información así que mi gente linda mi gente bonita ha llegado a la hora decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana recuerden dejar su like por estos lados suscribirse a mi canal y activar la campanita eso ha sido todo por esta oportunidad nos vemos en un próximo video chaito 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 Gracias.